Igual queda que hablar Paloma cada tarde. Sí, ayer no fue posible conectar con ella. No sé en qué lugar se metió para hacerle la última conexión, que no pudimos conectar con ella por problemas de cobertura, pero nos grabó su intervención, nos grabó ese cachico y hoy lo podemos ver a todo lo pasado. Pero vamos a ver dónde estuvo. Creo que estuvo en una ludoteca. Vamos a verla. Bueno, Alfredo, ya mismo acaban las clases y llega el verano y para eso también hace falta escuelas de verano, ludotecas y todo esto. Entonces, nosotros nos hemos venido a una nueva ludoteca que ha abierto sus puertas hace muy poquito y nos lo va a explicar todo Irene. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Oye, ¿habéis abierto hace cuánto? Pues hace una semana y media aproximadamente hemos abierto. ¿Cómo os va? Pues la verdad que bien, que hemos tenido buen recibimiento. Hay bastantes cumpleaños, las clases, los niños que vienen por la tarde y la verdad que mejor de lo que esperábamos. ¿Qué actividades tenéis? Pues mira, tenemos clases particulares, celebración de cumpleaños, escuela de verano, servicio de ludoteca, entretenimiento para los niños, un poquito todo eso. Oye, es enorme y súper colorido y un montón de juegos, ¿no? La verdad que sí, que después de mucho trabajo ha quedado todo a gusto. Y bueno, lo de las clases particulares para refuerzo de algunas materias y eso. Sí, en general yo doy refuerzo de todas las materias, además de clases de inglés desde edad temprana y en principio de primaria, pero también tenemos opción para la ESO y bachiller, para quien lo necesite vaya. Puedes estar dando clases aquí y también al día siguiente celebrando cumpleaños. Totalmente. Vamos, y puedo estar dando clases y los niños aquí jugando, los que vienen después, o sea que hay de todo un poco. Qué bien, bueno, a ver si os va súper bien, esperemos que sí. Ojalá que sí, no hace falta. Queremos ver, porque no solo tenéis esta sala, tenéis también una clase y tenéis zona también exterior, ¿no? Sí, tenemos zona exterior y la clase, como has dicho, de clases particulares. Si queréis os enseño la zona exterior. Claro, vamos a ello. Bueno, y mientras vamos para allá, quiero que me cuentes en qué zona estamos, la ubicación. Pues estamos en Loma Cabrera, que pertenece a La Cañada, en Almería. Vale, genial. Eso es muy importante, que lo sepa la gente. Vaya, eso sí. ¿Por qué habéis elegido esta ubicación? Pues mira, porque nosotros vivimos aquí, este local de familiares, o sea que teníamos la opción, y quisimos darle un uso adecuado, ya que no había nada aquí. Nos vino la inspiración de poder hacer algo para los niños, porque la verdad es que es una zona que tiene bastantes niños y poquitos espacios donde ellos puedan pasar el tiempo. Bueno, y esta zona, qué maravilla. Es maravilloso, la verdad, que se le puede dar muchos juegos aquí para verano, la escuela de verano, vamos, estamos pensando en hacer, pues nada, las actividades, actividades acuáticas y todo lo que podamos. Aquí desde luego que no ensucian nada. No, eso no. Ensuciarse no se ensucian, y pasárselo bien seguro que se lo pasan. Oye, mejor que en casa en verano. Eso sí, la verdad que encima hemos puesto el todo, todo, está todo adecuado para eso, para el calor que hay aquí en Almería, y para que los niños se diviertan. Qué bien, bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta esa cosita. Es mini, es un balance mini, pero bueno, para nuestro niño le encanta subirse y balancearse. Es que es lo típico de un jardín. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí se lo pasan estupendamente. Bueno, y por ahora tienes muchos niños. Bueno, pues sí, todos los días vienen mis niños de clase, son unos seis niños, vienen en su horario, y luego van viniendo cada día diferentes niños a jugar. Depende del día, no tenemos todavía una clientela fija, bueno, las de clase sí, y es verdad que los que están viniendo por la tarde a disfrutar suelen ser más o menos los mismos. También abrimos los fines de semana, tanto sábados como domingos por la mañana, y a mediodía, o sea que también da mucho juego. ¿Desde qué edad hasta qué edad? Pues hemos puesto a partir de 11 meses y hasta los 11 años. A lo mejor los de 11 años esto es demasiado ya infantil, pero que tiene cabida, pueden venir sin problema. Bueno, se pueden sentar ahí también. Con cuidado, pero puede ir. Con cuidado. Y os llamáis Ludoteca Rincón Mágico. Rincón Mágico, para que se quede todo el mundo. Sí, Rincón Mágico Ludoteca Infantil. Irene, muchísimas gracias por enseñarnos. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Pues, Alfredo, otra opción para este verano, para esos niños, y bueno, a partir de ya, porque ya ha abierto sus puertas, también para celebrar cumpleaños, para dar clases particulares. Bueno, ya está abierta Ludoteca Rincón Mágico, aquí en un poquito más apartado de Almería, para todos esos niños. Gracias, Paloma. Qué bien que hagan sus puertas lugares tan mágicos como este.